Bienvenidos a un nuevo vlog, la verdad es que no tenía idea de grabaros hoy ni nada, pero hemos venido a Parque Sur y venga, tú sabes mi novio, que te has comprado muchas cosas, ¿verdad? No. No. Hemos ido a Letys y había unas ofertazas, así que os las enseño, que luego os grabe un haul. Qué morena, me estoy viendo en cámara. Es que no sé dónde dejaros para poder enseñaroslo así mejor. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es que había ocho ellos. Este vestido, es que aquí no, bueno, me lo he puesto y os lo he enseñado en un haul antiguo que yo me lo compré. Y estaba, yo me pagué 16 pagos y esta hora pone 3.99 pero me ha costado 1.99. Claro, yo me he pegado una sorpresa cuando he ido a pagar. Vale, así mejor, os he puesto en el aire acondicionado. Luego he cogido este de tela vaquera, que estaba al 50%, su precio original era 14.99, así que se ha quedado a unos 7 y algo. Y un tercero que no es tanto de mi estilo, pero bueno, he preguntado, digo, por si acaso, porque estaba en las ofertas y también me ha llegado una sorpresa. Porque pone 12.99 y me ha costado 1.99. Que es así de tela gris oscura con el cuellito. Ya me los probaré y os diré qué tal. Y claro, esa compra también, porque había ofertones. Estas zapatillas, que veis, tienen un diseño así, no sé, raro porque son letras. Un diseño así diferente. Y en vez de 23 euros, pues ya os digo, esta va al 50%. Y luego os enseño por aquí las camisetas que se ha cogido. Esta de la NASA, que la verdad que es una talla bastante grande, XXL, pero quedaba muy bien. Y en vez de 13 euros... Para cuando apruebe oposición de linta, eso lo dejo claro. Lo dejo claro, lo cuento por aquí. Vale, es que he estado opositando a linta. Y va a opositar a una cosa de... algo espacial, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues eso, instalaciones técnicas espaciales. Pues eso, instalaciones técnicas espaciales. Y entonces la he visto y digo, mira, para cuando apruebes. Y se ha cogido esta de la NASA por 99 céntimos. Luego, estaba esta que me parece súper mona, las galletitas. Pues ahí que están bailando, no sé. Me ha encantado y le he dicho, mira, ¿no te gusta? Y hemos cogido de esta la talla XL. Su precio original eran 8 y ha costado 99 céntimos. Y luego, por último, esta ciudadera que es de Jurassic Park. Que tiene ahí el dinosaurio y en la manga... Yo he visto que en la manga llevaba el logo. En una de ellas, por lo menos. Mírala. En esta de aquí lleva el logo. Ah, no, Jurassic Park no, Jurassic World pone. Y el precio original eran 16,99. Pone aquí 4,99. Pero luego cuando hemos ido a pagar estaba a 2,99. Así que también tirada de precio. Y esta sería una talla M. Bueno, mientras que estamos aquí en un semáforo, aprovecho para enseñar las cosas que se ha comprado ahora. Luego, lo único que me he cogido yo, lo enseño en casa. O sea, he cogido esto de Calo... No, ha cogido. Esto de Calo de Util, que es como una lucecita que luego, si lo monto esta noche me ha pasado un vídeo y lo enseña. Que el precio eran 14 euros y se había quedado así. Pero es para ti, que es para actualizar un setup. ¿Qué es? Venga, sentílo tú. Y que yo no me grabe. Ah, pues entonces, ¿cómo tengo que decirlo yo? Es tú, eso. O sea, no quiere salir y tengo que... Es para decir, es para actualizarlo para un estudio y un setup. Pues eso, que es para no se quede un setup. A ver, te dejamos aquí. Luego de Lefty se ha cogido esta sudadera de Tom y Jerry. Que es calle XL. Y aunque marque 15,99, estaba al 50%. Que enciendo el orden, que quiero mirar cómo se va al jardín botánico. A ver si nos interesa más ir en coche, en autobús. Porque voy a ir con mi madre mañana a ver lo de la naturaleza encendida. Todo lo que sea lucecita, sabéis que me encanta. Nos ha costado mucho encontrar las entradas. Porque le dije a mi madre, vamos el sábado. Y me marcaba como cabía. Fue a cogerlas y nada. Y ya nos hicimos a la idea como que no. Y luego mirando a ver para qué días había. De repente, otra vez, volví a ver tres entradas para el sábado. Imagino que alguien las haya cancelado. Y yo corriendo ahí, que las conseguí. Y bueno, pues os haré un vídeo especial de lo que vemos allí. Y adivinar quién sale feliz de su casa. Ya habéis visto que había comprado un montón de compras. Y se viene de mala leche porque siempre le pasa algo. Yo. ¿Qué ha pasado esta vez? Hemos ido al Pomodoro, que estamos hartos de ir. ¿Sabéis? Alguna vez a lo mejor yo creo que os he grabado o subido fotos en Stories. Que es un sitio, sobre todo, donde siempre cogemos pizza. Que vale en 3,90. Bueno, pues he pedido la de Kebab. Que estoy harta de pedirla. Y llega la pizza con una montaña así de lechuga. Pero encima no era lechuga normal. Sino como a lo mejor está de Mercadona. Que hay mezcla con canónigos. Con cosas moradas y demás. Y al lado. Que había, no sé de qué país serían. Pero se han empezado a reír. Y me dice, eso en mi país se llama no sé qué. Pero eso como que la pizza que ella había pedido no era. Y se lo digo al camarero. Digo, ¿y esto? ¿No os habéis equivocado? Digo, porque a lo mejor yo que sea. Hay otro tipo de pizza. O alguien la había pedido así. No, no. Esto es así. Y digo, no me mientas. Digo, porque la pedí el fin de semana anterior. Y es que encima justo, o sea, lo que me da rabia es que siempre le saco fotos a todo. Pero como vacío el móvil y lo paso al disco duro. Y yo mirando a veces en alguna historia antigua. Digo, para decirle, mira, esto no me mientas. Ya claro, cuando ya se lo repites cuatro o cinco veces. Ha salido la chica, no sé si le han cargado o no. Dice, sí, te hemos echado esto diferente. Dice, porque la lechuga que había estaba mala. Dice, y eso, pero no es nada diferente. Digo, ¿cómo que no? Digo, esto es una mezcla que a mí no me gusta, ¿vale? A mí me gusta la lechuga normal. No me eches de otra cosa. Y luego la carne, ¿dónde estaba? Porque he ido a mirar los ingredientes. Digo, a veces que todos los días se han equivocado me han hecho carne. Y esta vez, ¿no? Digo, para que no me contradigan. No, mira, aquí había un trocito así de carne en toda la pizza. Cuando siempre te lo echan por encima, que son tiras. Y ya, mira, me han tocado las narices. Porque encima parece que me estás vacilando. Y yo qué sé. Joder, si alguien pide algo y no hay el ingrediente. Díselo antes de hacerle la pizza. Oye, mira, no hay esto. ¿Quieres otra cosa? Así que, como Abraham ya se había pedido la comida. Le habían traído todo eso. Digo, ¿tu cena? Digo, yo voy a pedir que me devuelvan el dinero y ya está. Y vas a decir, ¿por qué no te has pedido otra? Pues porque justo mañana vamos a ver las luces. Y la semana anterior, el viernes anterior, había tomado las cinco quesos y me siento mal. Y como todavía estoy a estaril para las pruebas de intolerancia a la lactosa, no sé claro si es eso o no. Todavía estoy en búsqueda de ello. Y digo, mañana no me quiero arriesgar a estar mala. Y todas las demás pizzas que hay son de queso. Y digo, mira, había pedido esta, no me la habéis hecho bien. Digo, dinero y ya está. Así que estoy aquí en casa, sin cenar. Me estaba probando los vestidos. Ya, como he dicho, los enseñaré en un haul para que vosotros veáis. Y voy a ver si os he dado también la camiseta, que es así, es lo único que no os he enseñado. A ver, es esta de aquí. Es que me apañó fatal con una mano. Que estaba a 99 céntimos y es de estas estilo crop top. No sé por qué brilla ahí algo. Mirad. Bueno, acabamos de llegar de Madrid. Que hemos visto lo del jardín botánico, de las luces de la naturaleza. Ah, mirad que no. Os había enseñado esto que le había estrenado, que es el de Primar, el de Aries. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Seguramente grabe un vídeo contándoos un poco la experiencia. O sea, tengo un vídeo para que veáis lo que hemos visto, pero luego contando eso. Lo bueno y lo malo. Y no os había enseñado compras, como por ejemplo lo de ayer. Que le compré a mi madre porque quería dos horquillas para ponerse aquí en el pelo para recogérselo. Y estas estaban a dos euros en Primor. Y son así de corazoncitos. Y luego hoy en el centro de Madrid, como hemos tenido tiempo antes de ir a lo del jardín, hemos entrado en Alehop. Que es una tienda que me encanta. Lo malo es que solo hay en el centro. Y luego en un centro comercial, pero que a mí me pilla muy lejos. Es una tienda que, ya lo digo, a mí me gusta mucho porque tiene cosas originales. Me he traído este cepillo del pelo que solo estaba a un euro. Y luego esta bola que se la quiero regalar a Abraham en San Valentín. Que es mañana que pone tú puedes con todo. Y es para regalársela por derecho. Como está con el tema de la posición, pues como que lo va a conseguir. Mira, soy de San Valentín y me he dicho, bueno, me voy a arreglar un poco más de la cuenta. Y me he puesto este, en realidad es un body, que es lo peor, porque para ir al baño, desmontarlo y todo. Que es del año pasado, no, de hace dos años creo, de Primar. Y luego esta de cuero, que me la cogí en Stradivarius. Y por este lado en realidad es como telita. Así que bueno, por cambiar un poco el look.